Hola, buenas tardes, aquí Salona Sensación está apoyando a Mundo de Fiestas Letty y pues que te puedo decir, gracias a toda esta gente que está viniendo a apoyar a vestidos de Letty y pues si tienen fiestas, cualquier mantelería, cualquier cosa que necesiten para su fiesta aquí Jovito Resentis y Salona Sensación está para apoyarlos, ayudarles a organizar su fiesta y pues Letty tiene todos los vestidos que ya vieron en la pasarela de chiquillas y falta ahorita lo de los más adultos y pues que te puedo decir, gracias a toda esta gente y que sigan apoyando a Salona Sensación